Hola, buena tarde, pues estamos aquí en las faldas del volcán Popocatépetl y bueno, mis amigos de Case me mandaron el anillo adaptador para el 714 2.8 de Olympus para poder usarlo con el sistema de portafiltros, con el K9 de Case. Vamos a ver. Y bueno, ¿por qué requerimos un anillo adaptador especial para este lente? Como pueden ver es un gran angular, el cual tiene incorporado ya el parasol y no hay una rosca en la que nosotros podamos poner un anillo convencional o un filtro de rosca, por ejemplo. Entonces, por eso que Case desarrolló este anillo, como aquí dice, es especial para Olympus, el 714 2.8 y bueno, aquí tiene una cubierta de foam, la cual eliminaría cualquier filtración de luz y como ya les dije, está hecho a medida, este filtro se introduce y nada más se introduce así y simplemente girando este anillo es como lo podemos ajustar. Entonces, lo introduzco y simplemente giro para ajustarlo y una vez que queda fijo, ya no se mueve, ya no hay filtración de luz y ya sobre esto yo puedo montar de manera muy fácil mi sistema de portafiltros, el holder. Y bueno, como ya lo mencioné, este holder o este sistema se puede girar, se puede subir y bajar el filtro y es una de las muchas ventajas de tener el sistema de portafiltros y bueno, es una solución muy rápida para este tipo de lentes.